Es Viernes de Partido La gente le canta y él tiene ese don De juntar a la afición Cántalo Oh, 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 yeah Sancel Oh, 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 yeah Sancel Oh, 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 yeah Sancel, cántalo Cántalo Ahí va con el balón en los pies Tú no lo puedes ver Se pasa regateando a todo el que ve por San Mames Su estilo único es Desde el Eza más se ve El futbolista que todo mister quiere tener Y gol, gol, gol Cuando Jan Sancet coge el balón, gol, gol Ama el atleti renovó, oh, oh, oh Rojo y blanco hasta el 32-2-2-2 Es Viernes de Partido y quiero a mi jugador Me suben los latidos y hoy han marca otro gol El pueblo está unido como él con el balón Destaca su estilo, lo quiere la ser Voy a Sancel con el balón Todo el mundo en San Madrid está que mete otro gol La gente le canta y él tiene ese don De juntar a la afición Cántalo Oh, 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 yeah Sancel Oh, 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 yeah Sancel Cántalo Cántalo Jaja Apoyan Para la buen casa, baby